¿Y quién de ustedes no conoce a Spider-Man? Nadie, todo mundo lo conoce, a todo mundo le gusta Spider-Man o conocemos a alguien que le gusta Spider-Man y es que nos gusta tanto Spider-Man porque Spider-Man siempre va a estar de nuestro lado. A la mayoría de nosotros nos encantan los superhéroes, la cultura de los superhéroes es una de las aficiones más grandes de nuestra actualidad. Y fíjense, en el ingeniero popular, películas, series, cómics, todo mundo también sabe quién es Superman y lo relevante de esto es que hay mucho de bienestar y desarrollo en esta cultura popular. Más allá de los poderes sobrehumanos, quiero hacer referencia a los valores humanos que deberían estar en cada uno de nosotros y que en la realidad poco florecen en algunas personas. Al hablar de superhéroes podemos hablar de empatía como la del Capitán América, intelecto como el de Iron Man, compasión como la viuda negra, liderazgo como la Capitana Marvel, determinación como Thor, sabiduría como la del Doctor Strange e inclusión como la de los hombres X. Estos valores deberían estar también en el ideal de los servidores públicos, principalmente en aquellos que se dedican a mejorar el bienestar de las personas. Conozco en carne propia lo que es trabajar en la Subsecretaría de Vivienda y reconozco en muchos de mis compañeros colaboradores, en un gran número de los atributos de esta lista que acabo de mencionar, porque cubrir un Estado tan amplio y tan vasto como es el del Estado de Puebla, requiere de superhabilidades. Un aplauso a mis compañeros de la Secretaría de Bienestar, por favor. Gracias. 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 Gracias.